Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Siño da Sousa, vamos a darle caña Recién llegamos al Celtic de Glasgow, a ver como nos va aquí, que nos encontramos Venimos de haber ganado la Liga Brasileña y la Libertadores, ya sabéis, esa competición más top del fútbol de América del Sur Que nos van a actualizar luego, que yo me quedé rayado el otro día cuando miré el tema de los objetivos y tal Y se supone que nos van a salir cuando termine la temporada en mi carrera, vale, así que bueno, entonces vale, me cuadra, me sirve, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos aquí, porque pensé mirarlo fuera de cámaras y tal, pero no llega a mirarlo Vale, de entrada nos encontramos, ya sabéis la táctica, no podemos cambiarla, 1-4, 1-2, 1-2 cerrada, vale Y vamos a ver un poquito qué equipo tenemos por aquí, en principio por medias y demás, ¿no? Los centrales, 67 de media este central, bueno, de entrada entra Julian ya, no sé qué hace ese tío colocado por ahí Banda izquierda, tenemos a este tío de 25 años, Bolingui, 27 años por aquí, no creo que tenga más potencial que el otro Por la hecha, 66, 68 de este tío, 24 años, vale, aquí en la delantera tenemos 2, 75 y 70 Bueno, el central era el que me tiraba más cambiarlo quizá, ¿no? El portero también, Barcas, le cambiamos de 1, 28 años y este igual es más joven, 31, pues no tiene sentido tampoco que estuviera por ahí Tenemos dos delanteros, a ver cuál es más joven de los dos, 25 y 24 Voy a dejar al Klimala de momento, que tiene más altura, ¿vale? Y este en principio lo cambiaremos luego No sé por qué tenemos bandas por aquí porque no utilizamos Turbul, Turbul me suena que es muy bueno este tío, ¿eh? Me suena bastante Rogic suplente, 30 años Rogic, ¿eh? Vale Y por aquí me faltan en principio mediocampistas, ¿no? Mira, aquí tenemos a 1, Enchamp, bueno, Enchamp es una bestia, ¿no? Enchamp, 75 de media Este puede ser mediocampista, pero habría que cambiar la posición a Christie Y Turbul también puede ser mediocampista Los dos tienen ahí el problemilla, digamos, ¿no? Y Soro atrás, que está un poquito más justito Soro, ¿no? Alguno de aquí es defensivo, McGregor Y no tendría el problema, podría meter por aquí a Enchamp y dejar a Soro atrás, ¿no? Sí, es lo que voy a hacer Y luego de mediocentro, ya de mediocentro vamos un poquito más justitos del resto, ¿no? Hendry, 27 años, rapidito Hendry Pues va a entrar por el Welch este Lateral izquierdo Y a ver si tenemos por aquí el lateral derecho también para meter A ver si por aquí hay alguno Lateral derecho, este de aquí Este es solo lateral izquierdo Y por aquí este es central solo ¿Vale? Central también 62 de media Medocentro defensivo este de aquí Vale, y este solo es mediocentro defensivo, ¿no? Vale, pues me queda un mediocentro de creación Que yo creo que va a ser el Connell este, supuestamente Porque creo que no hay nada más, ¿no? Robertson también es mediocentro de creación ¿Cuántos años tiene? 21 años Y Connell tiene 21 también Creo que me tira un poquito más Connell Con ese tremendo pelazo que me lleva Que dice que hace Ulisse, ¿no? Así que yo creo que ya estaría, ¿no? Tenemos en principio ya la plantilla Y organizando esto un poco por posiciones Voy a organizar un poco lo que me interesa Porque luego hay gente por aquí que veo que sobra, ¿no? Por ejemplo Para ahí quiero extremos Si no voy a jugar con extremos Esta gente habrá que venderla A toda esta gente, ¿no? Bueno, este delantero Harper me lo puedo quedar Como delantero reserva Ya que tenemos dos delanteros titulares, ¿no? Vamos a ver Me quedaría también con este tío El Robertson Por aquí en principio Este creo que también era No, este no era Este delantero también Pero es muy malo O sea, ese tío lo vamos a vender sí o sí No sé el potencial que tendrá Pero bueno, ya sabes que en esta serie Tampoco me importa mucho el potencial En cierta medida Me interesa más Pues que sean jugadores Que se puedan usar actualmente Para sacarle el máximo rendimiento Por aquí lateral izquierdo Y otro lateral izquierdo Por aquí también puede ser Defensa central Me lo podría llevar Pero me sobra uno En realidad Ya tiene este 26 años 19 años Igual este le vendemos Y aquí me pondría El portero este Vale Este que ya tiene 24 años Sí, me pondría este Y vendería todo lo demás, tío Vendería todo lo demás Todo esto lo vamos a poner Para vender ahora, ¿eh? Brutal, ¿eh? La de cosas que hay para vender, ¿eh? Uf, chaval Puf, chaval Vale, lateral Y central Vale, pues voy a hacer una captura Todo lo que hay que vender Vamos a venderlo a la de ya ¿Vale? Vamos a ponerlo en venta Espérate que me he liado He tocado algo que no era Ahí estaría Vamos a bajar Bienvenido, André Graz por el follow Y vamos a vender Todo esto, ¿vale? Desde Bueno, yo me sitúo Desde Web este, ¿no? Voy a hacer ahí una captura Para saber lo que tengo que vender Y a ponerlo rápidamente en venta, ¿vale? Vamos a guardar en principio esto así Ahora cambiaremos alguna cosilla más Pero voy a irme a vender Todo lo que no me interesa ¿Vale? El primero sería Eswez Voy a ponerlo por Bueno, voy a ponerlo por posición Vamos a buscarlo por aquí Vale Transferible Rivalca también vamos a venderle Transferible Porres Porres también Transferible Dembélé Transferible Johnston A ver Johnston ¿Dónde anda? Aquí está Transferible Goodman Esta zona ya está En la zona defensiva Goodman Transferible Welsh Welsh Aquí está Transferible Y Bain Que es el portero más Más viejo, ¿no? Pues ya estaría Porque Barcas es más jovencito, ¿no? Vale, pues eso ya está Gestionado, señores Vamos a ir viendo un poquito A ver qué se viene Y bueno, pues avanzar A darle caña al primer partido, ¿no? De aquí yo creo que no haría Ningún cambio más Ahí es un poquito A lo que juegan Presión tras perder la posesión Y todo el rollo Y en principio Está todo Gucci, ¿no? Así que vamos a darle ya Al primer partido, ¿no? Chavales, ¿qué dice, no? Te van a dar una Una cacita Por Dembélé Ahora Hice por Ayansell ¿Por qué está vendiendo a todos ellos? Porque no hacen falta, Niro Porque jugamos con una táctica En la cual no utilizamos Esos jugadores Así que vamos a intentar venderles Y a ver qué nos pueden dar Dar por ellos ¿De acuerdo? También tengo que ver Los que hay que renovar Y demás Como estamos ya en el mercado abierto, ¿no? ¿Estamos en diciembre ya? ¿O en qué mes estamos? Vale, el mercado se abre Justamente en enero Vale, pues vamos a jugar Estos partidos Y ahora revisaremos Los que le acaban el contrato Y los que quieren renovar Que ya sabéis Que hay que mirarlos siempre Por las reglas En cada mercado De fichajes, ¿no? Primer partido Contra el Johnston Que no sé cómo van Décimos en la tabla Estamos segundos A tres del Rangers Que va primero En nuestro debut En el fútbol escocés En la Scottish Premiership Así que vamos a hacer Por aquí una charlita Con el bueno de Siño, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? Hay mucha calidad En la plantilla Vamos a decir por ahí Subimos un poquito esa moral Por aquí tienes equipo suficiente Para seguir este ritmo Todo es posible sin duda Igual algún fichaje Se viene también ahora En el mercado Y cómo motivas a tus jugadores Para que den el 100% No se confían Así que Pues ahí están las palabras Y oye Viendo un poquito Lo que posiblemente Podamos necesitar En esta plantilla Vamos a mirar también Por cierto El filial Aunque ya sabéis Que no vamos a traer A nadie nuevo ¿Vale? Aquí no buscamos canteranos Pero a ver si hay alguien Que pueda servir, tío Nada, es Morraya Todo increíble Son malísimos Así que de hecho Voy a prescindir de ellos, ¿eh? Voy a prescindir de ellos Para que no me estén mandando Actualizaciones del informe De ojeo Del filial Porque son malísimos Vale, y viendo un poquito La plantilla ¿Qué nos haría falta, tío? Por aquí estamos buscando algo En instrucciones Veloz Y un lateral derecho Sí, lateral derecho Delantero y centro En pista de creación Vamos a buscarlo, chavales Vamos a irnos a las instrucciones Y venga Vamos a poner por aquí Calidad titular Vamos a poner posición Medio centro Ya estaría Vamos a buscar por aquí también Calidad titular Lateral derecho Y delantero Vamos a poner por aquí también Calidad titular Y ponemos por aquí La posición de Delantero centro Vale, pues ahí están en principio Las primeras búsquedas, ¿vale? De lo que verdaderamente me interesa a priori Así que empiezan a buscar A ver qué tal, ¿no? A ver qué nos traen los jugadores Ya sabéis que aquí fichamos Únicamente lo que los jugadores Nos traen en la partida Por tanto, vamos por los jugadores Trabajando y a ver qué tal, ¿no? Vamos al debut Bueno, me cargo el dedo Y evidentemente este partido Vamos a verlo En un simulado interactivo, ¿no? Porque es el debut, señores Se prende Vamos a por ello Let's go Johnson reconvierte al MCO Y a Caramoco delantero MCO Los dos tienen potencial De 85 Hice para ahí Goodman Pero Ya os digo Goodman Lo que os he comentado anteriormente En esta serie el potencial Me da igual Me interesa más la calidad actual Por tanto Prefiero venderles Y picharme a alguien Que me sirva a priori ¿Vale? Es así Esta serie es diferente, ¿vale? Es un poco cambio de paradigma, ¿no? Vamos a ver Que tenemos jugadita Empieza bien ahí el Celtic Somos de verde Ya sabéis Seguimos circulares Eso lo programamos por las opciones Y está el primero Vamos, Ageti Vamos El chat está infartando Porque estás vendiendo A D'ML y Johnson Pero es que me da igual Si estás os la estoy vendiendo Porque, claro Igual no lo entienden Pero que me da igual Que tengan potencial O sea, no vamos a estar aquí Seis temporadas en el Celtic Igual estamos una y nos vamos Entonces prefiero venderles Y traerme a alguien de mucho nivel Traerme a alguien que va a ser una bestia ahora Aunque tenga 30 años Porque me va a rendir mejor Actualmente Hola Gaps Recién llego ¿Y qué pasó? Recién empecé Pues el Audi Estamos con el primer partido En el Celtic Ahora mismo O sea, que no Que es que Es un poco Es que Estáis acostumbrados igual A los modos carrera En otros canales de YouTube Que igual lo único que hacen Es fichar gente joven Todo el rato Joven, 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 joven Joven Y aquí es totalmente lo diferente Aquí buscamos Gente que nos rinda actualmente Gente que actualmente Pues tenga a lo mejor 80 de nivel ya 80 de media Sin embargo El Dembélé este Pues tiene menos Y de aquí a que llega 80 Igual no estamos en el Celtic Entonces vendemos Sacamos pasta Y fichamos gente vieja De buen nivel Igual de vez en cuando Que hay alguien más jovencito Como por ejemplo Getson Que vino al Atlético Mineiro Porque ya tenía nivel actual Pero preferiblemente Prefiero que tengan ya el nivel Más subido Digamos, ¿no? Juan Exclamación horario Por SMCO Que tiene 77 Dicen por ahí Ese por Dembélé Sí, yo creo que lo mejor Es venderle, chicos Ya lo digo, ¿eh? Venga, seguimos ahí Señores, partido Como digo El debut De este nuevo Celtic De Siño Que empieza de aumento ganador ¿Eh? Jomar, bienvenido A ver si metemos otra Hay que ir aprendiéndose A los nombres de los jugadores Y ver un poquito A ver qué tal van rindiendo Y demás, ¿no? Ojo, esa puede ser buena ¡Uy! La tuvo el 10, ¿eh? La tuvo el 10 Entonces, vos Si hubiera alguno Que tuviera actualmente Una media muy pareja A los titulares Me lo podría pensar Pero creo que todos Los que me habéis dicho por ahí Son peores Básicamente Entonces, igual Teniendo en cuenta el potencial La máquina Nos puede pagar más pasta por ellos Y nos sale rentable El venderles, ¿no? Bueno, descanso de momento, chavales Vamos a la segunda parte Por ahora hemos hecho más tiros Más oportunidades en general Yo van con la 5-2 Tres balones largos Pero me gusta lo que veo Por ahora no cambiaría Absolutamente nada, ¿eh? Va bien el partido, ¿no? Hay un tal Uribe En el Atlético Mineiro Que es muy bueno, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Greencom muy buena, por cierto Ahora sí no estará 4 años en el Celtic No creo, ¿eh? Que estemos tanto tiempo Yo creo que el Celtic Va a ser una Una liga de paso Intentar buscar objetivos Para cumplirlos lo antes posible Objetivos nacionales y tal Sobre todo Porque en Europa Va a ser complicado con el Celtic Pero intentar salir prontito, ¿no? Ya sabéis que somos más nómadas En esta partida, ¿no? No digo con eso Vayamos a estar solo un año Pero podría ser, ¿eh? Un año aquí Ayudar al equipo a conseguir lo que sea Y dar el salto a otro club más grande, ¿no? Donde nos asentemos un poco más, ¿no? Hay que ir viendo Poco a poco Pero creo que En el Celtic vamos a estar Más poco que mucho, ¿no? Logan Vellet tiene 71 Delantero de titular 72 Es que para Isilitas Ojito a esta, ¿eh? Ahora miramos igualmente, ¿no? Yo sé que sois muy ansias De sacar gente jovencilla Pero en esta serie Ya os digo Prefiero gente vieja, ¿no? De todos modos Iremos viendo a ver Lo que me trae a los ojeadores Si me sale a cuento el venderle Lo vendemos Y si no, lo esperaremos Pero hay que ver también Un poquito que me viene, ¿vale? Si ya os digo Si me viene un tío de 30 años Con más media Con 5 o 6 puntos más que él Le vendo De una De unísima Hay que ver un poquito A ver que se viene, ¿vale? Si yo ganara la Champions Como el equipo Que lo consiguió En el 66-67 Cuidado Andrés Durante declaraciones, ¿eh? El Celtic será El salto a Europa, ¿eh? El Celtic ya es El salto a Europa, ¿no? Venimos de América del Sur y tal Pero será el salto A un equipo más grande Supongo, ¿no? Se busca un Higuaín Y un Buffon Podría ser, ¿eh? Podría ser Que vinieran prontito Y que nos dieran ya Calidad temprana, ¿no? No tuviéramos que esperar A que fueran progresando, ¿no? Vale, qué buena esa Venga, yo creo que El segundo puede caer aquí Cambia a Turbul Que está casi en la B Hice por ahí Y over Es verdad, no he hecho cambios, tío No he hecho cambios Se me ha ido Como estamos ahí con el chat Y todo el rollo Se me ha ido que flipa Voy a cambiar ahí unos cuantos Venga, Cristi por Con el también Le damos oportunidades Y voy a quitar a uno de los delanteros Voy a quitar a Griffith Y meto por ahí a Klimala Vamos ahí Que no se diga A ver qué tal Grande Luis No entiendo nada Pero parece perfecto La verdad es que me parece de lujo Lo vendas porque La serie es lo que es Pero estaba la gente Ya, 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 ya Pero es que la gente Tiene que cambiar un poco el chip Aquí ya sabéis que vamos Le irán cambiando Le irán cambiando poco a poco Ya sabéis que a mí me gusta Hacer cosas diferentes y tal Y creo que es Ya demasiado típico Para mí es aburrido Siempre tirar por la gente joven Y hacer cosas así Muy típicas, ¿no? Me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Grande en champ 0-2 Ese gol que estábamos buscando Y, bueno, pues Victoria contundente Gran partido Tremendo resultado A seguir así, chavales Así que, bueno Voy a mirar un poquito Lo de las medias, ¿vale? Decepcionado por aquí Muy bien, sigue forzando de crack Viendo un poquito Lo que viene siendo El tema de las medias Vamos a ver Por aquí Los que vamos a vender Dembélé, ¿no? Dembélé es 21 de media Qué altura tiene este tío 1,67m Yo, desde luego, no Como no voy a jugar con él Tal Pero, vamos, que no me convence mucho Es el más jovencillo, ¿no? Con más potencial, supuestamente De los que hay por aquí ¿No? Forrest, 31 años Ni de coña va a aprender El cambio de posición 25 Esta gente no lo va a aprender Lo único sería Dembélé En todo caso, ¿no? Voy a mirar Voy a mirar lo de Dembélé A ver cuánto tardaría En cambiar la posición Vamos a ponerlo delantero-centro A ver lo que tardaría Ni de coña Se vende Ya te lo digo Se vende de una Y de MCO A ver de MCO Qué tal Vamos a mirar de MCO A ver qué tal Medio centro ofensivo Dos semanas De MCO Venga, vale Vale, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve Me sirve Le podemos sacar partido Le podemos sacar partido Lo que voy a hacer es entonces A ver, Turmull va a entrar de suplente No sé si va a progresar muchísimo Pero me sirve porque este tío ya es viejo ¿Vale? Más que nada me sirve por eso Y este tío me lo dejo de reserva Y ya estaría, ¿vale? Y ya estaría Entonces me meto por aquí al Dembélé Y Dembélé se queda Chavales, ya estáis todos contentos ¿Eh? Ya estáis tan contentos ¿Eh? Ya estáis tan contentos ¿Eh? Vale Y igualmente buscamos el medio centro Porque con él puede ser buen reserva Pero no suplente Ni de coña Así que el medio centro va a seguir buscándose Y bueno, en principio Dembélé se queda Pero suplente Turmull tiene mejor nivel Así que De momento se queda ¿Vale? Vale, pues ahí estaría Muy bien Y lo dicho Vamos a ir simulando los entrenamientos Quería haber mirado Para asegurarme Que se están simulando en A Que me han dicho por ahí en el chat Que sí Vamos a mirar eso ¿Vale? Que he mirado Lo que no se pueda cancelar El tema Que no te lleguen más Más noticias de eso De De selecciones, tío Vale, Goodman Goodman que hemos puesto para vender Vamos a ver qué querría hacer Goodman Vamos a poner por aquí El tema de los numerillos Ahí estamos Número largo De 1 al 5 le damos Y El 5 El 5 Cuando recibimos una oferta Creo que es que no se quería pirar Me parece, ¿no? Si sale el 5 No querría Pirarse, ¿no? Eso es por aquí, ¿no? Cuando recibimos una oferta Si sale el 5 No querría irse No querría irse, chicos F Bueno, pues hay que rechazar Y esperar a que venga otra oferta por él Goodman Nos lo va a poner complicado Parece, ¿no? Vale, voy a mirar a ver lo de la Lo de la Vale, sí Se queda guardado Se queda guardado Tengo una C por ahí queriendo Porque hay algún entrenamiento Que otro que me ha dado igual Que lo he dejado en C Porque pasaba Era un poquito más complicado Y yo digo Mira, tampoco voy a estar aquí 3 horas Para sacarla Así que alguno que otro Muy poquitos están en C Alguno en B ¿Sabes? El resto está en A Oferta retirada por aquí Muy bien Oferta por Goodman De nuevo del Cardiff City A ver si el Cardiff City Se lleva a este hombre Por favor, ¿eh? Goodman Pórtate bien, crack Vete ya que no te queremos, tío Número algo Le damos ahí El 3 Vale, perfecto No tendría problema ahora sí Que siguen irse Nos dan 1,5 de máximo Y pagan 1,2 Mira, pues no te voy a negociar Me parece perfecto Lo aceptamos Y para adelante que nos vamos, ¿eh? Ah, pero le tendrás que quitar la transferible, ¿no? Se lo he quitado ya, Uber He hecho súper rápido Y se lo he quitado, ¿eh? Hoy vi la serie del París Y fue espectacular Y sí que vamos muy París Dale, Lut, la UTI a tope Me alegra, te gusta No me jodas Yo me sabía que el viejo de Wolverine Estaba en el Celte Dice por ahí Andrés Venga, Goodman Que te peines ya, hombre Por favor, ¿eh? Vete ya que no te queremos, hombre Espabila, ¿no? Lleva una oferta también por Michael Johnston Del Salzburgo, ¿eh? Johnston Ahí está Johnston ¡Ojo, Johnston de mi vida! Vete ya, Johnston, por favor Número largo del 1 al 5 Y el 4 No tendría problema en irse Pues amigo Johnston Que dice que hace No le puedo quedar a los dos No le puedo quedar a Johnston Eh... A ver, le podría mirar de delantero centro Antes de irse No tendría problema en irse Pero vamos a mirar a ver, Johnston Cuándo tardaría en aprender de delantero centro Que estáis ahí con la neura Con la paranoia mental de Caps, quédatelo Que tiene potencial, por favor Por favor A ver, plan de desarrollo De MC o no, ¿vale? De ahí está el Dembélé este Eh... Sería... Aquí tardaría 4 semanas Y delantero 50 semanas Nada, se vende Se vende, chicos Se vende, pero ya, ¿eh? Ya mismo, ¿eh? Nos dan mucho dinero, ¿eh? Y además aquí negociamos, ¿no? Vamos a... A negociar y pedirle 9 millones, ¿eh? Grande, Zeta, enorme ¿Cuánto tardaría a Johnston? Es bueno Eh... 187 de... Nada, nada Se vende, se vende Luego hagas ya traspaso Te doy 9 millones 9 con 1 Me das Digo yo Te voy a dar yo encima dinero Y encima al jugador 9 con 1 lo acepta Venga, ya, amigo Buena que ya Pesado Matinirito que se viene para el equipo Y algo por ahí buscaremos Señores Vamos a fichar, vamos a fichar, ¿eh? A la calle el jugador ese ya, hombre Pesado ya Vale, por ahí ese hombre vendido Y Guzman también Increíble Llega una oferta por Bain Por Bain Ahí está el portero El portero de 31 años Que estamos vendiendo Qué bien que estén llegando ofertas tan rápido Y por todos los que nos interesa, ¿no? Vale, el 1 El 1 era que no habría problema Me parece No, no Que quería forzar la salida, ¿eh? Si sale el 1 Querrá forzar su salida Ahí está Así que bueno Me parece perfecto Bain Nos entendemos, ¿eh? Me dan un jugador Nada, voy a negociar Voy a quitarme un jugador de en medio Nada, nada Intercambio, intercambio No, no queremos intercambio Hay un payasete Un payasete Tampoco que Eh, 900 900 900 y es tuyo Crack 900 y te llevas a este porterazo Ahí está ¿Ves? Fácil, rápido Y va toda la familia Dicho y hecho Un tan vendido también Perfecto Y venga, avanzamos Que hay que aprovechar a tope Pues el tiempo que tenemos Para recibir ojeos E irnos rápido Por lo que nos interesa ¿No? Oferta por aquí por Turbul Turbul no lo quiero vender ¿Eh? Me pagan 22 millones como máximo Turbul no, ¿eh? Por favor, ¿eh? Turbul ni chico no ¿Eh? Número largo le damos Se va al Galatasaray, tío Se va al Galatasaray, tío Ole tú, Tiago Bienvenido Gracias por el follow Vaya tela, tío ¿Cuánto pueden dar? 22 millones de máximo Vamos a negociar, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía la ratilla, ¿eh? Quitamos Proponemos 22 millones Eran 22 y algo 22 millones Me parece bien Joder, tío A uno bueno que hay Nos lo roban, ¿eh? Increíble, tío Bueno, pues Dembele Bienvenido a Bienvenido a la titularidad Crack Me quito a este Y me llevo por aquí a Rojik Pues ya estaría Pues ya estaría Al final no voy a buscar Igualmente un MCO Porque Dembele va a progresar Y se va a ganar ahí el puesto Así que ni tan mal, ¿no? Lo que sí que voy a hacer Es algo que no he hecho Cuidado, carencia Que dice, Mari Carmen Que dice Y es buscar gente Por donde nos pueda interesar realmente, ¿no? A ver, se está buscando en Escocia ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay nada más que hay cacas En Inglaterra Aparece perfecto Vamos a dirigir ojeador Reubicar Y vamos a mandarle por aquí ¡Ojo! ¡Nico, dale! ¡Nico! ¡Grande ese Nico! Muchas, muchas gracias Nico Por el apoyo, ¿eh? Enorme Diez meses ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ven a ver tu bebé Saludos, crack Ojo, ¿eh? Cómo va el bebé Espero que viene Nico, cuidado Es que no puedo, tío No puedo, tío No puedo Dale ahí un baloncito Y que de pataditas Nico, muchas gracias Tío, por esos diez meses Por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Por el apoyo A dos del año Poco se habla, ¿eh? A ver, Inglaterra Ya estamos ahí mandándolo, ¿eh? Pues me lo llevo ¿Me lo llevo? ¿A dónde me lo llevo, tío? ¿A dónde me lo llevo? Rollo En Holanda Tiene que haber chavalillos Ahí de buen nivel, tío Algún holandés por ahí ¿No? Holanda Holanda me gusta Inglaterra Eh... Portugal No lo veo demasiado Pero bueno Como si yo tiene por ahí Raíces de allá Y por aquí, hombre Ya que es brasileño Podíamos A deber informe, no Eh... Despedir, no Me estoy calentando, tío Dirigir A Brasil, ¿no, tío? A lo mejor algún brasileño ¿Sabes? Ya que siños de allá, ¿no? Vale, voy a contratar más gente Estos que no hace falta Contratarlos muy caros ¿Vale? Perfecto Y vamos a mandar Estos dos los dejo libres, ¿vale? Para que me lleguen los informes Más rápido, ¿vale? Y ahora vamos a ir mirando A ver lo que nos va trayendo por ahí, ¿no? Vamos a ir avanzando Estamos ya en mercado De negociaciones, creo, ¿no? Vamos a mirarlo Sí, ya está abierto el mercado Por tanto, hay que ir a mirar A ver, pues, los jugadores Que están descontentos con el contrato Para ver si quieren Eh... Pues hay que renovarles O venderles o lo que sea Parece que no hay nadie Bien, bien El anterior entrenador Ha hecho los deberes Me gusta Y por finalización de contrato Hay algo Hay algo por aquí Este que no está cedido Que se le acaba el contrato A 31 años De Vitton ¿Vitton dónde está? Ni lo he visto, ¿eh? Bollingoli Bollingoli Este es titular, ¿eh? Y el Griffiths También es titular Vale, estos dos me interesan Pero Vitton No me acuerdo de él, tío ¿Vitton dónde está, tío? ¿Vitton? Hola, Vitton ¿Dónde andas? Bueno, y aquí me han quitado Un central o algo, ¿no? No sé qué ha pasado aquí Pero esto no me suena raro, tío Igual era porque había partido raro ¿Esto qué es? ¿Este quién es? ¿Me ha llegado un tío aquí ahora? ¿What? Vale, Vitton es el suplente, ¿no? Vitton es el suplente, chavales Vale, Vitton Hay que renovarle también ¿Quién es este? Vasogog Le han fichado Hostia, bueno, ¿no? ¡Y eso! Vale, a ver ¿Qué edad tiene este hombre? ¿Qué edad tiene este hombre? Ven siete añitos, ¿eh? Cuidado, ¿no? Vale, Vasogog entra ahí Y me llevo aquí a Griffiths Y en principio Voy a vender también a Voy a vender también a Harper, ¿eh? Harper fuera Ya no me hace falta Me quedo con Klimala Harper fuera Y... Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando Oye, al rival Inca este Le hemos puesto para vender Creo que sí, ¿no? Vale, pues vamos a vender a Harper Y... Y lo dicho Y renovamos a los otros, ¿no? Vale, menú Busco por ahí a Harper Ahí está Transferible Y vamos a intentar, pues eso Negociar renovaciones, ¿no? Estarían cedidos Es posible Es posible Tenemos a... Y habrán vuelto ahora en invierno, ¿no? O la habrán fichado a lo mejor Y venía en invierno La habrán fichado para... Para que llegara en invierno O algo así, ¿no? Puede ser también, ¿no? Vale, vamos a renovar a los tres, señores Vamos a ver si se quiere venir o no Esta gente Si quiere renovar o no, ¿eh? Cuidado que al no tener la... La rayita... O sea, la mano para abajo No se podrían ir, ¿vale? Aunque dijera que no Podría decir de no renovar y ya está, ¿vale? Pero claro Se podría ir libre la temporada que viene Número largo Le damos caña ahí El 1 ¿Qué es el 1, tío? Vamos a verlo Vale Si la mano hacia abajo Sale el 1 Rechaza la renovación Y no podremos inventarla hasta que... Bueno Pues nada Griffiths se va libre, tío Joder Qué manera de empezar, ¿eh? Increíble Bueno, vamos con el Bliton este A ver qué tal Bliton Vamos para los números Número largo Le damos caña ahí El 3 Vale, con Bliton no habría problema Vamos con el último Que sería, como veis ahí Bolingoli Así que venga Número largo Le damos ahí El 1 Joder Los dos mejores Se quieren pirar Gratis Qué barbaridad, ¿eh? Sopilla Bienvenido Gracias por el... Por pasarte ¿Cómo estamos? Muy buenas Dider, bienvenido Gracias por el follow Madre mía, increíble, ¿no? Bueno, pues vamos con el Bliton Que es el único que quiere renovar Y ya estaría Y ya estaría Y los otros ya sabéis Que se piran gratis Porque ya no hay más tiempo Para ojeo Ya no se podría ojear Hasta que se abría El mercado próximo Y ya, pues se piran Así que F gorda Increíble, ¿no? Ocasional le voy a poner A ver qué me dice Rotación Vale No está mal Aceptamos Pues perdemos un lateral también, ¿eh? Contrato ampliable de un año Voy a ponerle dos Que puede ser un buen reserva Igualmente Y lo creo Lo aceptará, ¿no? Ahí está Cláusula no quiere Venga, aceptamos Y vamos con el tema del contrato Cobra 20.000 Vamos a darle un poco menos, ¿no? Vamos a darle 18 Yo creo que aceptará, ¿no? A ver qué me dice Es justo, ¿no? Vale, pues ya estaría Firmadísimo Y bueno, pues ya estaría Hemos renovado lo que hemos podido renovar, señores Y vamos a ir avanzando Y ahora iremos mirando un poco el mercado, ¿no? Oferta por el Sweet también Y por aquí nos dicen Que bueno, que le demos una oportunidad Y que este se ha rayado, ¿no? Vale, el Sweet íbamos a venderle Sí Hay que mirar a ver si se quiere pirar o no Que el Sweet 69 de media Nada, es malísimo Vamos a darle caña Número largo 1 al 5 y El 4 No tendría problema en irse Pues venga, vamos a ver si podemos Aceptar la venta Pagan 2 con 1 Aceptamos de una 2 con 2 de máximo Parece perfecto Partido contra el Motherwell Van quinto, señores Es partido en casa Me la juego Simulación rápida Le damos duro Ha subido un poquito en soltura ahí El MCO nuevo Y ganamos 3 a 0 Vamos que estamos campeonando, hombre Estamos ahí ¿Qué pasó con Dembélé? Se queda al final Se queda al final Dios uno tras uno Nunca mejor dicho Sí, sí, eh Se van Vamos, nadie confía en Siño, eh Se darán cuenta en un futuro De que Siño sí merecía la pena, eh Vein vendido Lleva una oferta por Barcas, tío Joder, el portero titular, tío No me jodas, loco Por favor Parad ya, tío Número largo De 1 al 5 y El 2 Uf, menos mal Nos da elegir No se va No se va ni de leches Vamos, se va a ir Ni de coña, hombre Pero ni de coña, hombre Eh, bueno Tranquilo Dembélé Que ya mismo aprendes la posición Y estás ahí dando guerra, ¿no? Turbul vendido Oferta por ahí por Soro Del Norwich Soro no queríamos venderle también Pero no, déjate de robar Ahora Número largo 1 al 5 le damos y El 1 Quiere forzar su venta De verdad, tío De verdad, tío Vamos a pedirle el 4 con 4, tío Es increíble, ¿no? No entiendo nada, tío ¿Cómo están robando? 4 con 3 4 con 3 4 millones Contraoferta Nueva cantidad 4 con 2 Venga, tío No me seas, hombre 4 millones Ah, pues ya está Aceptamos No vamos encima a cancelarla Había que venderle sí o sí Obligatoriamente Vale, pues vamos a poner ahora La búsqueda De traspasos Red Instrucciones Voy a poner por aquí Básicamente Uno que sea Cualquiera, ¿no? De calidad titular Y ya está Y voy a poner por aquí Pues eso Eh Vamos a poner calidad titular Y de posición Que sea medio centro recuperador ¿Vale? Medio centro defensivo Tío, al final Mucha pasta vamos a tener Pero no veas, eh No veas cómo andamos 54 millones Vale, a ver Voy a ir buscando ya cositas, tío Voy a ir buscando ya cositas Lateral derecho me urge Me urge Así que a ver qué hay por aquí, eh ¿Tenemos alguno ya ojeado? No Ninguno ¡Ojo! ¡Ojo! Nathaniel Klein, eh Cuidado, eh ¡Ojo! Klein, qué difícil Cuidado Bebeto también está por ahí Hay cositis, eh Hay cositis por aquí, ¿no? La movil La movil Es que no sé cuánto nos queda De negociaciones por aquí Se cierra el mercado ya, ¿no? Es que no me da tiempo Ojear aquí a nadie, eh O sea, son Eh Vale, 14 días Bueno, justo, eh Justo para el último día de mercado Igual si ojeo ahora Justo pueden llegar, eh Así que bueno Voy a ojear a todos Y a ver qué tal, familia Vamos a ojearles a todos Vale, se retira No sé para qué me lo sacas aquí, amigo Vale, vamos a ir pidiendo ojeos Y a ver si alguno que nos pueda ayudar, chavales Pedimos ojeos de todo Ya sabéis que el lateral es una prioridad Porque el lateral titular que tenemos es malísimo Y no tenemos suplente por la derecha Así que el lateral derecho es súper importante, ¿no? Vale Neko Nazani, el Klein Y ya estaría, ¿no? Vale, están todos en principio ojeando Perfecto Vale, ahora una vez que tenemos lo del lateral Viendo un poco la desbandada que hemos tenido En principio el que se va es suplente, ¿no? El que se ha pirado, ¿no? El soro este, sí El soro es suplente Bueno, voy a llevarme por ahí a Robertson entonces Es que no veo el destrozo que nos han hecho en un momento, ¿no? En principio Magrégor está titular Pero sí, no está mal buscar un centrodampista por ahí también de recuperación y tal Va a ir a por el medio centro, tío Va a ir a por el medio centro Es que un central también vendría bien, pero bueno Un central también vendría bien, ¿eh? De cualquiera por aquí algún central, tío No, no hay ningún central Igual debería venir bien un central o algo Pero va a ir por el medio centro, tío Un tío que la mueva que flipas Que flipas Vale, aquí cositas, ¿no? Aquí cositas Gen Vale, hay cositas, hay cositas En Lemina Hay cositas, chavales Vamos a intentar pedir por aquí informes A ver, me renta por aquí un centrodampista Que pueda ser centrodampista recuperador y Le acaba el contrato al alfa ese Alfa Semedo Bueno, voy a pedir informe a todo lo que pueda Y vamos a ver por aquí que se puede venir para la zona del media punta De la zona de centro del campo y de recuperación sobre todo, ¿no? La media punta en principio no está mal Tenemos ahí al suplente de 30 años Que más o menos aguantará, ¿no? Pero no veas, ¿eh? Vamos a tener ahí que reconstruir todo el equipo, ¿no? 74, ¿eh? El Farinha Este estuvo con nosotros Farinha estuvo con nosotros Y luego se piró ¡Ojo Farinha! Pero es MCO No me sirve en realidad, tío Necesito MC O MCDs en realidad Pero bueno Se retira este hombre Pedimos Mítico Farinha ¿Eh? Qué grande, tío Por aquí esté ocupado No sé qué es lo que he hecho No sé qué estoy haciendo Por favor Caps deja de liarla Quedan 27 días, tío Demasiados días, ¿eh? Por aquí ocupado también Ocupado Ocupado Y ocupado, ¿no? Bueno, a ver qué va llegando por ahí A ver qué se puede hacer Los que tendrán más de 21 días No los ojes Es verdad, es verdad ¿Qué presupuesto tienes? Cincuenta y pico millones 54 millones, chavales Hay bastante pasta ahí Trabajo que hacer, señores Sobre todo, ya os digo Me interesaría el centro del campo Un centro de pista de creación Sería lo suyo Y también un central Es que Es que no veas Pero bueno Ya podemos ir pensando A lo mejor hasta para el futuro Incluso, ¿no? Igual lo que haría es En red de traspaso En instrucciones Podría poner por aquí Que el mediocentro Editamos Que además tenga también Potencial para destacar ¿Sabes? Prometedor y calidad titular ¿Vale? El lateral derecho Me da lo mismo El ariete Me gustaría que también Tuviera potencial para destacar Así que voy a colgarlo Que tampoco me corre tanta prisa El delantero Vamos a poner también Prometedor por aquí Y El mediocentro defensivo Es que me da un poco más igual, ¿eh? Calidad titular Y casi ni le buscaría Creo que editaría la posición Y buscaría un central En verdad, tío Medocentro defensivo No me vamos mal, ¿eh? Defensa central Y pondría por aquí Pues eso Calidad titular y prometedor Creo que lo dejaría tal que así Además de buscar en cualquiera Cualquier cosa, ¿vale? Que tuviera calidad titular También, ¿no? Por si nos puede ayudar a mejorar También, ¿no? Igual incluso también Pondría por aquí prometedor ¿Sabes? De cualquier cosa Pero que sean prometedores, ¿no? Puede venir bien también, ¿no? Que claro Por aquí ¿Puedo marcar varias posiciones? No, ¿no? Vale, pues lo dejo en cualquiera Vale, pues así se va a quedar Señores Hay trabajo que hacer Hay que gestionar bastante el mercado Casi nos dejan sin plantilla Pero Siño se planteará Férreo seguro Y hará que el Celtic Habría que pasar No es imposible Y vamos ya por buen camino Porque el primer partido de liga Que hemos hecho Los dos primeros, perdón Hemos logrado ya quitarle El primer puesto al Ranger Sin más Esto y mucho más Lo veremos ya próximamente Like, comentarios Muchas, muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!